Hola amigos, ¿cómo están? Antes de continuar con el video, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Google Plus y Hack para Desarrolladores, suscríbanse a este canal de Youtube nuestra cuenta de Instagram y nuestra reciente cuenta de LinkedIn Asimismo tenemos un blog, tenemos dos blogs uno para artículos de tecnología y social media marketing y otro para lo que es desarrolladores de software si entran acá a blog, directamente en nuestra página colectiveclub.com acá en el último artículo que nos cambiamos de blog hacen clic bueno, nos cambiamos de blog porque este blog actual presentaba unos problemas técnicos y acá colocamos las subrelas de los nuevos blogs ahí pueden entrar el blog para tecnología y marketing social media y el otro blog para desarrolladores y programadores web bien vamos a continuar con el video este año este año 2018 entre el 8 y 10 de mayo de 2018 se llevó a cabo la conferencia anual de Google IOS 2018 en esta conferencia Google presentó las novedades en sus servicios en tecnologías inteligencia artificial sobre Google duplex y asimismo una nueva versión de Gmail en este video le vamos a enseñar a activar la nueva versión de Gmail con las nuevas funcionalidades más avanzadas y más dinámicas bien entramos a Gmail vamos a activar la nueva versión de Gmail que ya está disponible podemos entrar acá escribiendo gmail.com o simplemente acá hacemos clic donde dice Gmail en esta parte superior dentro de Google entramos a Gmail hacemos clic y entramos a Gmail al entrar vamos a ver la versión clásica de Gmail la que tenemos en la actualidad ahora vamos a activar la nueva versión para ello hacemos clic en esta tuerca de la parte superior derecha de configuración hacemos clic para desplegar el menú y acá nos aparece la opción que dice prueba el nuevo Gmail hacemos clic en prueba el nuevo Gmail y nos manda la nueva versión de Gmail bien está cargando la nueva interfase esta es la nuevecita que acaba de salir la nueva interfase de Gmail esperamos y bien ahí tenemos la nueva versión de Gmail esta es la nueva interfase de Gmail en esta nueva interfase existen nuevas novedades si hacemos clic para redactar acá en este símbolo Max hacemos clic para redactar un nuevo correo nos va a cargar el está cargando bien nos cargó el cuadro de composición de correo acá podemos colocar hola ¿cómo estás? una novedad que le puedo mostrar rápido es que ahora podemos mencionar a un contacto en Gmail ¿no? acá lo mencionamos y le va a llegar notificación al usuario al contacto que lo estamos mencionando voy a cerrar esto también tenemos se dan cuenta rediseño en las interfaces rediseño en la interfase así mismo en la parte derecha aparece el calendario Google le clic en la aplicación las tareas vamos almacenando podemos almacenar las tareas y algo interesante es complementos hacemos clic en este símbolo Max donde vamos a poder obtener una gran cantidad de complementos para Gmail aquí entra Trello CRM Gmail Smartsheet Asana aquí entran todas las aplicaciones de inteligencia artificial complementos más dinámicos autorrespuestas seguimiento de los correos un montón de analíticas un montón de complementos la verdad que este Gmail es muy muy dinámico y potente acá tenemos los complementos por categorías bien hay un montón de novedades es cuestión de que lo revisen con calma y verán que pueden usar las nuevas novedades de Gmail y si desean regresar a la nueva versión anterior simplemente vuelven a hacer clic en la tuerca de acá de configuración y le decimos volver a la versión clásica de Gmail y el sistema de Gmail nos va a dirigir a la antigua versión de Gmail quizás con el tiempo Google ya implemente definitivamente esta nueva versión de Gmail para todos por ahora tenemos esa acción de mantener la versión clásica o usar la versión acá en configuración la versión nueva probar el nuevo Gmail Gmail eso es todo amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a este canal de YouTube para crecer más eso nos motiva a seguir adelante y ofrecerle los mejores contenidos bien nos vemos hasta un próximo video muchas gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal!